de convencerla por las buenas, mira que firma, que regularicemos, ella se negó. Como se negaba, le ofrecieron plata, gruesa suma de dinero. Ella, Treja, se negó, 11 de la noche. ¿Cómo salía de Pachacutec esta mujer en este lugar que ella no conocía? Como se negó al dinero, pasaron a las amenazas, amenazas contra ella y contra su vida. Y por último, en la desesperación de la gente que participó en esta reunión, le dijeron, es que no van contra el alcalde, van contra el número uno, van contra el presidente Pedro Castillo. Quienes participaron en esta reunión que ha sido perfectamente corroborada, no solamente por el testimonio de la señora Alcántara, sino también por testigos que han declarado que todo eso ocurrió y que la fiscalía, como les dije, ya ha corroborado de extremo a extremo. Richard Apolo. El viernes último enrumbamos hasta la asociación Ecoplayas Los Delfines, ubicado en Pachacutec, distrito de Ventanilla. Fuimos en busca de aquella casa a la cual, como consigna en esta acta de constatación y verificación domiciliaria, llegó el último martes 16 de agosto, el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, como parte de las investigaciones de la presunta organización criminal que habría direccionado obras a través del Ministerio de Vivienda, como las realizadas en el distrito de Anguía, en Chota. El martes 16 de agosto, acompañando al equipo especial de fiscales en Pachacutec, estuvo Nathalie Viviana Alcántara Montes, aquella joven que el último domingo en nuestro programa denunció públicamente que su firma había sido falsificada en el proceso de licitación de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable por más de 3 millones de soles en el distrito de Anguía, donde el consorcio, del cual formaba parte una de las empresas llamada Fantasmas de los hermanos Espino, resultó ganadora. Nathalie Alcántara, ahora testigo de la Fiscalía, identificó este inmueble en Pachacutec como la vivienda, escuche bien, donde la noche del 22 de julio de este año, la presunta mafia habría intentado obligarla a firmar documentos fraudulentos, con el propósito, dice, de ocultar actos ilícitos en la obra de Anguía, esa que el ahora colaborador eficaz Hugo Espino ha terminado revelando y confesando que fue direccionada y que existió de por medio coimas y corrupción. Alcántara Montes le dijo al equipo especial de la Fiscalía que cuando ingresó el 22 de julio a las 11 de la noche a esta casa, a las dos personas que identificó rápidamente por los medios de comunicación fueron a José Nenil Medina, alcalde de Anguía, y al amigo personal de Jennifer Paredes, Hugo Espino. ¿Conoce usted a la persona de Hugo Espino Lucana? No lo conocía hasta ese 22 de julio. ¿Qué significa esta declaración de Viviana y todo lo que está contenido en este documento? Es un elemento de convicción poderoso que vincula al alcalde de Anguía y a Hugo Espino fundamentalmente que en este delito son integrantes de una organización criminal de una mafia, la llamada Chotana. Esta es en exclusiva la declaración que esta semana brindó Natalia Alcántara Montes ante el equipo especial de fiscales, el cual investiga la presunta organización criminal. Detendría como cabecilla al presidente Pedro Castillo y como coordinadora principal a su esposa y primera dama, Lilia Paredes. Alcántara Montes le contó a la Fiscalía que fue su antiguo abogado quien con engaños la condujo a la noche del 22 de julio hasta este inmueble en Pachacútec. Días antes de aquel encuentro los medios de comunicación habían puesto los reflectores en presuntos direccionamientos de obras sobre todo en el distrito de Anguía en favor de las empresas de los hermanos Espino. Una de esas obras era la de saneamiento y agua potable en varias localidades de Anguía, en Chota por más de tres millones de soles. El nombre de Natalia Alcántara figuraba como presidente del comité de selección que había adjudicado, supuestamente, la obra a los Espino. Cuando en realidad Alcántara todo apunta, nunca formó parte de aquel comité, ni mucho menos, dice, ha pisado en su vida el distrito de Anguía. Pero no solo el nombre de Alcántara aparecía en los papeles, sino en una firma que no era la suya. En medio de ese escenario, Alcántara dice a su actual abogado que la joven llegó el 22 de julio a este inmueble en Ventanilla. A ella le dijeron que iban a ir a disculparse o a arreglar ese problema. ¿Ya? Y a ella le interesaba porque su nombre, a partir del informe que emite otro programa, su nombre estuvo en boca de todos. Ajá. ¿No? Esa fue la idea que le metieron a ella. Y ella, por esa razón, accedió a ir. Está en la declaración, está en su declaración. El alcalde Medina le dice, señorita Nathalie, yo soy José Nenil Medina Guerrero, alcalde de Anguía. Se presenta Hugo Espino. Se presenta. ¿Estaba Hugo Espino? Estaba Hugo Espino. ¿Él mismo se presenta o lo presenta el alcalde? Él mismo se presenta. ¿Qué le dice? Señorita Nathalie, yo soy el señor Espino. Hugo Espino. Ante la fiscalía, Nathalie Alcántara contó que si bien aprovechó la reunión para reiterar su incomodidad por la utilización de su nombre y la falsificación de su firma, en un proceso del cual no formó parte, pronto se dio cuenta cuál era la verdadera razón del por qué habían organizado la reunión. Buscaban que la joven sí o sí estampe su firma y así la mafia poder, entre comillas, regularizar la documentación fraudulenta de la obra ganada por los espinos en Anguía. El alcalde me indica que firme su acta de buena pro. A mí nunca me contrataron, no me hicieron una orden de servicio porque yo nunca he trabajado para usted. A lo cual me dijo, mientras que estemos aquí, todo tiene solución. La obra testigo de la fiscalía contó que tras señalar que todo no tiene solución, lo que dijo a continuación el alcalde de Anguía la dejó perpleja. Señaló, a mí no me buscan, buscan al uno. A lo que rápidamente Alcántara interpretó que al uno que se referían era el presidente, Pedro Castillo. Y le dije que no tengo por qué milanarme ante él ni ante el presidente. De acuerdo a la versión de la joven, lo que vino a continuación ante su reiterada negativa de firmar documentos fraudulentos fue el intento de soborno por parte de la mafia, directamente por parte, dice, del alcalde de Anguía, José Nenil Medina. ¿Cuánto quieres por tu firma? ¿Así? ¿Así? ¿Así a rajatabla? Señor, mi firma no tiene precio. Yo no le voy a poner precio a mi firma porque yo no voy a firmar nada. Me dijo cuánto quieres por tu firma y comenzó a ofrecerme trabajo, me comenzó a ofrecer 20 mil, 40 mil y hasta 50 mil soles. Tenemos delito de falsificación, tentativa de falsificación, porque querían que firme documentos falsos. Estamos hablando del delito de colusión, que se da ese acuerdo entre el funcionario público y el particular para beneficiarse en una obra pública. En este caso es una obra de más de 3 millones, ¿verdad? Y luego el delito de cohecho activo, porque estos sujetos, estos individuos, le ofrecieron aquí a la testigo el pago de 50 mil soles para que ella acepte firmar, para que acepte señalar en este documento hechos que nunca se llevaron a cabo. Si bien la Fiscalía viene cruzando información respecto a lo narrado por Nathalie Alcántara, ha resultado fundamental la corroboración de un testigo que ha dado fe de lo dicho por Alcántara Montes sobre la reunión sucedida el 22 de julio de este año en este inmueble de Pachacutet, en Ventanilla, ya que el testigo clave no es otro que el amigo íntimo de Jennifer Paredes y hoy colaborador eficaz de la justicia Hugo Espino Lucana, quien ha señalado en su ampliación de declaración del 14 de agosto que en efecto, como parte del programa criminal y buscando no ser descubiertos, pretendieron obligar a Nathalie Alcántara Montes a firmar los documentos de selección de la ejecución de obra en el distrito de Anguía como miembro del comité de selección. Entonces, en este momento, yo creo que la Fiscalía ya tiene confirmada esa versión de la testigo con la confesión sincera de Hugo Espino. Hugo Espino, quien además ha confesado que pagó al alcalde de Anguía 200 mil soles por coimas por la obra, da datos de la ubicación del inmueble donde se produjo la reunión del 22 de julio, por lo que la pregunta, ahora, se cae de madura. ¿De quién era el inmueble donde se intentó sobornar a Alcántara? La respuesta la obtuvo la propia joven al ver la televisión y reconocer como otro personaje presente aquella noche a Daniel Príncipe, aquel que conducía el vehículo cuando su amigo y alcalde de Anguía, José Nenil Medina, fue detenido por la policía. Me llamó inmediatamente, apenas vio el programa. Doctor, yo ya era abogado de ella. Ese señor es el que estuvo con nosotros. ¿Lo identificas? Sí. Curiosamente, el inmueble queda al costado de una de las empresas que tiene, oh casualidad, Daniel Príncipe, en Pachacútit. Tocamos las puertas reiteradas veces, pero nadie salió a nuestro encuentro. Así que llamamos al teléfono, que aparecía en un cartel donde se anunciaba el alquiler de local, para eventos. Yo soy Richard Apolo, periodista del programa Día D, y tengo referencia de esa casa y necesito conversar con alguien de ahí, quién es el dueño, a quién le pertenece esa casa. Yo soy la encargada, la administradora. Lo que pasa es que estamos buscando al dueño, creo que es el señor Daniel Príncipe. No, 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 no. Pero volvamos a la noche de la reunión ocurrida el 22 de julio de este año. Según Alcántara, tras negarse a firmar las actas y a negarse recibir dinero, lo que vino luego fueron las amenazas por parte del alcalde de Anguía, José Nenil Merina, diciéndole que si no firmaba, las consecuencias las pagaría ella y su familia. Me dijeron que yo me iba a arrepentir por no haber firmado estos documentos, que ellos encontrarían la manera de firmar, que me iba a quedar sin trabajo, se me iban a cerrar las puertas y ellos iban a pagar con mi persona y mi familia y que me iba a arrepentir de la decisión que estaba tomando en ese momento. Todo apunta que ante la abrumadora evidencia en su contra y con un pedido de prisión preventiva larga pendiendo sobre su cabeza, el amigo íntimo de la familia presidencial y alcalde del distrito de Anguía, José Medina Guerrero, finalmente podría convertirse en el próximo colaborador eficaz. Creo yo que la consistencia de este caso que ha expuesto Richard Apolo en estas dos entregas aquí en Díade es contundente, es contundente y vemos con preocupación lo que ocurre desde el Ejecutivo, que cierran filas en torno a no hay nada que vincula al presidente con las denuncias que están habiendo, continúan con el discurso de la victimización y continúan señalándose como víctimas de un complot en el que los medios que se inventan lo que se acaba de exponer hoy día, o sea, han creado, han contratado actores para que digan lo que han dicho hoy día, todo está en la carpeta fiscal perfectamente corroborado. Y más preocupación aún es esa otra línea del discurso del Ejecutivo y del propio presidente de la República, que ya es más preocupante porque podría interpretarse como interferencia de poderes, salir abiertamente a criticar y a señalar y acusar a la fiscal de la Nación, que ya ha sido objeto de aparentemente, y el tema tendría que estar investigando si quisiéramos saber los resultados.